Mucho, mucho lío, ¿eh? Mucho lío. ¿Y ese lío que hay en la política, lo percibe la gente en la calle? Te pregunto. Depende cuál, depende cuál. ¿Cuál, por ejemplo? Peto Velo. No sé si tanto como lo discutimos nosotros. A ver, ¿qué percibe? Que mi ley sale a decir no voy a tomar mi jubilación de privilegio cuando deje de ser presidente. Eso, el mensaje ese está claro. Le puede gustar a uno más y a otro menos. Otro, Graboi es malo. Estoy simplificando, yo no digo. ¿Dicen que Graboi es malo? No, 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 simplifico. Graboi es malo, es mejor pelearse con el malo que con el bueno. Una lectura. Chimba en güencha, ¿viste cómo decían? Chimba en güencha. Partimos de que el gobierno cometió errores, ¿no? ¿Está bien? Sí. Pero partamos de otra cuestión. Si el kinerismo hubiese tenido, mientras gobernó, la agudeza, la fineza y la pasión que tiene hoy por la transparencia, por el combate del hambre, por la lucha con la educación, hoy Argentina sería... Irlanda. Irlanda, Suiza, Dinamarca y Estados Unidos, todos juntos. Sería una potencia imparable. Dinamarca me gustaría, ¿no? Bueno, te gusta Dinamarca, bueno. Dicen que es el estado menos corrupto de todo el planeta. Bueno, fenómeno. Y vos sabés que a veces hay que tratar de estar cerca, de ser y parecer. Yo me quiero detener un minuto en esto que dijo hoy Javier Milei, vestido casi de joguineta. Y después renunció a la jubilación de privilegio. ¿Es mostrarse cerca esto en el medio de la crisis política? Si es que la hay, míralo. A mi jubilación de privilegio como presidente de la nación. Lo hago bajo el convencimiento de que nadie merece una jubilación de privilegio, y mucho menos la política. La basura de los políticos argentinos, luego de 100 años de hacer desastres, utilizan la jubilación de privilegio como un seguro. Porque luego de que terminan su actuación como políticos, no pueden ir a laburar a ningún lado. Yo creo que justamente hay que eliminarle ese seguro a los políticos. ¿Para qué? Para que cuando terminan la gestión, se hicieron un desastre que se caen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda. Por eso hay que terminar con la jubilación de privilegio. Y arranco dando el ejemplo, renunciando yo a la mía. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! ¿Acerca o aleja este lenguaje, Luis? No, a la gente este lenguaje lo hace. El tipo de lenguaje que usa o el contenido de lo que dice. Yo creo que ya... La forma y el fondo, las dos cosas. Me parece que una buena parte de la sociedad se acostumbró a las formas de mi ley. Vos me preguntás a mí, a mí alguna cosa de la forma no me gusta. No importa a la gente que a mí me importe o no me importa, no importa nada. ¿Sabés lo que pasa? El contenido está... Me parece que muchísima gente debe estar de acuerdo. Un sector de la sociedad está podrido, que con bonitas palabras la hayan robado durante 20 años. Eso es cierto. Está podrido de que en nombre del feminismo violaran mujeres y mataran mujeres sin que dijesen nada. Es cierto. Sí, está podrido también hablar en nombre del hambre, de los pobres, mientras hay cada vez más pobre y más hambre. Entonces, mucha gente que ve como con palabras pomposas te robaron el futuro y te agrietaron la esperanza. Dice, bueno, qué sé yo, este tipo. Y bueno, vamos por acá. Está loco, está chiflado. Es Terminator. ¿Viste lo que dijo? Es Terminator. Y bueno, y si no es este, ¿quién es? No, bueno, después está... No, no, pero es importante eso, Luis. ¿Quién está al frente de Milley? ¿Quién está al frente de Milley? Recién Guillermo Oliveto decía, la gente se fue huyendo, huyó de lo que no ganó, huyó, se fue corriendo. Y además, Milley representa todo lo que todavía no se hizo... O el dirigente que todavía no hizo pelota lo que tocó. Todavía, digo, ¿viste? Estamos en la Argentina. Luis, ¿sabés quién huyó de ese pasado? Puede seguir abrazándolo o no. Daniel Scioli. También huyó de ese lugar. Hoy lo vamos a ir a entrevistar, viene un ratito nada más al estudio. Y voy a hablar con Scioli, que dice que no puede pasar ni cerca por una unidad básica. ¿Por qué le tiran con de todo? Sí, sí. ¿Quieres imaginar la bronca que hay? Le voy a preguntar también por la jubilación de privilegio. Sí, claro. A ver, según el registro, tiene una jubilación de privilegio, creo, de 12 millones de pesos. Sí, sí. Está primero la de Cristina con 19 millones de pesos. Si las tenés mostrado, las mostré de chiquito, las tiene por ahí. Ahora las podemos ir viendo. Gana Cristina. A ver, todo eso es legal, ¿eh? Después discutimos si es legítimo o ilegítimo, pero es legal. ¿Se puede legislar para atrás? No, bajo ningún punto de vista. Ahí está, jubilación de privilegio promedio, 12 millones de pesos. Y la comparación con la jubilación mínima, que eso irrita, 190 mil pesos. Sin el bono, creo, ¿eh? Sí, sin el bono y sin la última actualización. Es decir, los expresidentes y vicepresidentes cobran alrededor de 12 millones de pesos. La inmensa mayoría de los cristianos, jubilados y jubiladas, cobran menos de 200 dólares, ¿sí? Ante eso, ante eso, palabras pomposas o palabras duras. No, o alguna puteada. ¿Me entendés a dónde oí o no? Sí, sí. O alguna puteada incluso. No hay problema. Luis, yo escuché a muchos de mis colegas, muy buenos, mucho mejor que yo, con más audiencia. Y me ha dicho, che, mi ley tiene que cambiar. Porque si mi ley no dialoga, no obtiene los votos, no obtiene el consenso, no sale la ley de bases. El 12 ya va a sesiones, la ley de bases, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pedirle a mi ley que cambie como pedirle a mí que me quede calpelo. No va a suceder eso. No va a pasar. A mi ley le pidieron durante toda la campaña electoral. Flaco, cambiá que perdí las elecciones. Hizo lo que él sentía, lo que él pensaba y lo que él estaba convencido. Y le ganó a todos. ¿Habrá de cambiar su esencia en seis meses de gobierno cuando logró bajar la inflación? No lo resolvió. Logró estabilizar algunas cuestiones de la macro. ¿Tiene un conflicto interno? Claro que lo tiene. Está cerca de sacar una ley de bases con menos de 40 diputados, menos de 10 senadores, ningún gobernador, ningún intendente. Yo no digo que esté para el Nobel, como dijo Scioli. Pero ¿por qué habría de cambiar ahora y hacerle caso a los clásicos? Gran parte de los clásicos llevaron a que Argentina, sea lo que soy, un país con más de 55% de pobres, una economía absolutamente destruida, la educación destruida. No nos cree nadie, Luis. A la Argentina no le cree nadie. No, a la Argentina no le cree nadie. Y además hay otra lectura que es complementaria a lo que decís vos. No sé si ibas a conversar sobre el tema, pero también hay una buena parte de los argentinos que percibe, más allá de las discusiones políticas genuinas, que no lo dejan gobernar. Que cualquier gobierno peronista cuando gobierna se manda a las más grandes y van todos detrás de... Ahora, cuando llega alguien no peronista, no solamente mi ley, lo vuelven loco, no lo dejan gobernar. Luis, si sos peronista, te piden que seas como Angola. Si no sos peronista, tenés que ser mejor que Estados Unidos. El paraíso. Este es el tema. El nirvana. Claro, entonces vos decís, no repartiste los alimentos. La verdad, un cachivache lo que hizo el gobierno, un desastre. Ah, el gobierno cree que la crisis está superada. Lo cree el gobierno. Pero las crisis las supera la ciudadanía, no cuando lo decía el gobierno. Cierro un paréntesis ahí. ¿No se repartió tarde la leche? Es cierto. Ahora... La Habana, perdón, tienen que responder ahora y le tienen que responder un fallo de la justicia que está confirmado. Por supuesto. Pero quienes están sospechados, denunciados y algunos condenados por robarse plata, la comida, transformar en este país en más de la mitad en una sociedad pobre. La clase media argentina está compuesta por menos del 40% de los habitantes. Quienes llevaron al país a ese lugar, a esa situación, le dicen hoy, ah, qué hambreador, qué cínico. Sí. ¿Sí? Es malo. Es corrupto. Hoy le dijo, en una entrevista que le hizo a Novarello que va a aparecer hoy, que ahora le dice hambreador sistemático, una cosa así. ¿Lo tenés por ahí chiquito? Sí. Me parece que eso promete ser una de las mejores entrevistas por lo menos de los últimos tiempos. Mirá, acá lo tenés. Novarello con Javier Milei. En un momento le dice eso, sí. No, Novarello con Grabois. Con Grabois. ¿Por qué dice con Milei? No, porque apareció Milei en la pantalla. ¿Lo tenés chiquito para ponerlo? Dale, mirá. Yo creo que el gobierno de Alberto es el peor por lejos. Digámonos, se encolumnó con el terrorismo, con las autocracias. ¿Vos pensás que es peor que el de Milei? Van seis meses, Juan. Bueno, pero en seis meses. ¿Vos sabés qué es lo que tiene interesante estos seis meses? Que el tipo prácticamente logra empatar la pobreza de Macri y Alberto juntos en seis meses. Y lleva de 10 a 18% la extrema pobreza. Casi duplica la extrema pobreza. Y no en virtud de una mala praxis, en virtud de un proyecto de miseria planificada donde esa variable es una variable de ajuste que se acepta. ¿La ley es miseria planificada? Es miseria planificada. Pero aparte es una ideología. Bueno, a ver, suponiendo que sea inteligente, este tipo es un necio. No, no es un mentiroso. Suponiendo que... No, inteligente es. Bueno, entonces, es un necio y un mentiroso. La extrema se usa para el mal. Porque hasta los niños se dan cuenta que la pobreza que tiene hoy este gobierno es sobre todo responsabilidad de los gobiernos anteriores y especialmente el gobierno anterior. De Alberto, de Cristina, de Massa y también de Grabois. De Grabois, de Pérsico. Exactamente. De otra tanta gente. Luis, Milay siempre confrontó con el modelo del pasado y no con personas. Vos, fíjate que Milay no habla casi de Grabois. Muy pocas veces nombra a Massa. Pocas veces nombra a Cristina. Milay confrontó con el modelo del pasado y así llegó a ser presidente. Hay que ver si eso le alcanza para ser un buen presidente. Pero su narrativa es confrontar con ese modelo que llevó a la Argentina a este lugar. Y en ese modelo del pasado una de las caras centrales es Grabois. Haya o no ocupado un cargo es la manera de ver la cosa pública, de cómo administrar. Por eso mucha gente del gobierno dice que hable Grabois. Porque si a Milay le va mal que el futuro es Grabois probablemente si a Milay le vaya mal y el futuro es Grabois hay uno capaz que se tapa la cara los ojos y lo vota igual a Milay. ¿Se entiende a dónde voy? Se entiende perfectamente. Yo agregaría algo. Grabois habla aunque no debería hablar si fuese inteligente porque tiene dos problemas. El primer problema es que toda esa estructura que montó con guita del Estado la chequera no la tiene más. Los subsidios directos no la tiene más. Los doce palos que le dieron durante el gobierno de Alberto Fernández no los tiene más. Y el otro problema que tiene es que sale a atacar con ruido y con mucha cevita algún dato verosímil y de precisión porque puede ir en cana siempre y cuando los fiscales si los jueces no miren para arriba no miren al Vaticano a ver si en una de esas tienen algún problema espiritual. En base a algún dato y alguna conjetura creo que el gobierno levantó la pata del acelerador a pie hay que decir en la denuncia contra Rabois. Creo que el gobierno levantó el pie o la pata del acelerador en la denuncia contra Rabois. Yo no sé qué ha pasado por ejemplo con el FISU. Estaría mal, ¿no? Por supuesto, estamos mal. Sí, por supuesto. Estaría mal. Somos periodistas estamos para contar Bueno, ahí tenés una mesa que después te voy a decir pero yo escuché decir que el FISU lo voy a entrevistar al ministro de Economía Luis Caputo voy a tratar de acordarme de esto. El FISU llegaba en su momento entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Un montón de plata. Bueno, me parece capaz que estoy confundido. Perdón, no el FISU solamente todos los fondos fiduciarios. El FISU era uno. Pero entiendo que levantaron la pata del acelerador. Si no es así mañana dios che, me equivoqué tenía mal el dato. Pero vamos para adelante Luis, te propongo ir para adelante ya voy con la mesa en un rato hablo con Scioli. El gobierno cree esto el gobierno cree esto la crisis de Petovelo y capital humano comienza a estar zanjada y superada las variables económicas pese a una situación compleja siguen acompañando la suba del dólar de las últimas tres semanas no preocupa tanto al gobierno preocupa más el alza del riesgo país que el tema del dólar Se va a conocer el índice de inflación de mayo y va a estar alrededor del 5 El jueves de la semana que viene el gobierno va a tratar de proyectar si es el piso del 5 o no y observa otra cosa tiene datos esto del gobierno no Trebuch tiene datos que algunos sectores de la economía ya comenzaron a trabajar en B ya cayeron y comenzaron a recuperarse yo la verdad no lo veo en ningún lado la B corta o la pipa no lo veo pero son los datos que tiene el gobierno yo no lo veo en la calle pero son los datos que tiene el gobierno sigo con esto el miércoles se puede llegar a tratar ley de bases en la cámara alta el 12 creo que miércoles creo que cae miércoles miércoles 12 a las 10 de la mañana y si se llega a aprobar y si hay otra vez una carambola a cuatro bandas que es la misma que le permitió a Miler ser presidente y tiene media sanción y le cambio o no un poco el panorama al gobierno después de estos 15 días muy complejos en los cuales la oposición le marcó la agenda si se llega a aprobar en el Senado no no va ahí con modificaciones diputados si al final del camino se llega a aprobar por la información que tengo si el Senado lo aprueba en horas diputado lo está tratando y lo aprueba acá está el diputado Damián Arabia se lo iba a preguntar un ratito nada más Guillermo Franco me dijo el domingo que él calculaba que en junio que en julio perdón si salía todo bien había ley bases incluido el capítulo fiscal mira Luis quiero sumar quiero sumar esta idea mi ley ha cometido errores si claro ha estado más tiempo en el exterior de lo que a algunos le hubiese gustado que esté si también cometió error en algunas áreas poner gente absolutamente cándida inexperta y sin experiencia en la administración de la cosa pública si también le erraron con capital humano un montón todo eso estamos de acuerdo creo que hay un consenso hay un consenso sobre ello ahora nota esto hoy la política no tiene como zamarrearlo a mi ley por un tema de calendario electoral que falta mucho tiempo y porque todos los dirigentes de la oposición tienen más del 70% de imagen negativa como hace la política para zamarrearlo y sacarlo a mi ley no tiene posibilidades no no en este contexto no entonces tiene que con algunas cosas que están haciendo tiene que sembrar la semilla tiene que sembrar la semilla del caos no tiene otra Luis tiene que sembrar la semilla sembrar la semilla sembrar la semilla del caos sembrar la semilla del caos y apostar a que se dilate todo para que la economía no se recupere y jugar a que el humor social de la sociedad comience a modificarse y el apoyo que hoy tiene mi ley comience a degradarse si y patearle las cosas para adelante para mi el proyecto de cambiar la fórmula de movilidad social más que esperanza de que salga a menos que tengan la voluntad de que realmente lo obtengan con los dos tercios de los votos en el senado y después puedan dar vuelta al eventual veto del presidente no tiene yo no le veo mucho destino pero le patean la pelota para adelante mira Luis los jubilados tienen que ganar más no hay duda si ahora si el kinerismo quería que los jubilados ganen más y mejor por qué no lo hicieron durante el gobierno que terminó el 10 de diciembre punto uno si querían que los jubilados ganen más y mejor por qué mantuvieron las jubilaciones de privilegio y la vicepresidenta de la nación gana casi 20 millones de pesos por mes por qué metieron 4 millones de personas por la ventana que no hicieron los aportes correspondientes haciendo pelota más de lo que estaba todo el sistema y te sumo si querían que ganen más los jubilados por qué le tiraron 50 toneladas de piedra a Macri cuando Macri quería aumentar la jubilación con inflación que es lo mismo que propusieron los kirchneristas y el radicalismo el miércoles se entiende esto o no o sea querían mejorarlo a los jubilados no lo que yo creo que quieren es perjudicar al gobierno más que al gobierno al presidente de la nación fíjate una jubilación de privilegio que son 12 millones de pesos equivalen a 63 jubilaciones mínimas eso es lo que molesta y duele y no solamente molesta y duele sino que hace ver a una parte del sistema profesional de los políticos como si se creyeran mucho más que los demás él gustó diciendo che por ejemplo él gustó diciendo che yo por qué tengo que tener mi salario tiene que ser equivalente al inicial de un cajero de banco esa cosa despreciativa como si estuvieran en otra escala y te sumo una cosa que me parece que también me parece interesante el kirinismo está muy preocupado por la distribución de los alimentos y está bien está perfecto porque el gobierno ha mostrado torpeza impericia y mala práxis y soberbia así que está muy bien que el kirinismo observe eso ahora el kirinismo no está preocupado por resolver el hambre porque hubiese hecho algo para comenzar para resolverlo hasta el 10 de diciembre e hizo todo lo contrario incrementó el hambre y la cantidad de pobres es decir hay un sector del kirinismo que no quiere que a los jubilados le vayan bien ni quiere reducir el hambre quiere que a mi ley le vaya mal este es el tema me parece lo dejo así como colorario en el arranque de este programa agradeciéndote Luis este tiempo voy a ir a la mesa primero que tengo una mesa de lujo después me voy a sentar a hablar con Daniel Scioli te sigo mirando y escuchando con mucha atención como siempre bueno esperá que pongo este tape para separar y arranco el programa ¿lo tenés chiquito o no? si no voy directo si no voy directo ahí está pero no voy a ir a la mesa